La fibrosis quística es una enfermedad genética que afecta los pulmones, el páncreas y por lo general es la parte del sudor salado. Nosotros lo primero que decíamos es detectar a nuestro hijo cuando nos entregan al bebé, de besarle al bebé y detectar de que se te queda la sal en los labios. Entonces, por eso dicen que es la enfermedad de los besitos salados. Entonces, esa es la foto que teníamos de imagen en nuestros afiches de una mamá besando al bebé. Bien. ¿Cuáles son otros síntomas que puede llegar a tener la enfermedad? Cuando son bebés, ahora tenemos la ley del rastreo del recién nacido, así que a las 48 horas, si hay una duda, alguna alteración en el examen, se le notifica a la familia que se acerque a realizarle nuevamente el estudio para ser detectado y sacar todas las dudas y que pueda tener una enfermedad genética, algo que le afecte. Y en caso de que tenga, bueno, se le hace el seguimiento al paciente, se le informa a la familia, se le hace el contacto con el profesional que le va a atender. Tenemos un equipo multidisciplinario en el hospital de pediatría, que tenemos al doctor Guillermo Frada, que es nuestro referente. Tenemos a la doctora Pianessi en nutrición, gastroenterología, todo, kinesiología, porque tiene todo como muchos profesionales que tienen que sostener esto para que ellos puedan estar bien. Es una enfermedad poco frecuente. ¿Por qué se la llama? Es poco frecuente porque no está contemplada dentro de las comunes, en las enfermedades muy comunes. Fue así que cuando a mí me detectaron y me dijeron que mi hija tenía fibrosis quística, me resultó raro. Yo empecé a comentar y nadie conocía de la enfermedad, nadie es algo muy desconocido. Entonces, en aquel entonces, hace 17 años, tiene mi hija, nos habíamos reunido con el doctor Carlitos Baez en ese entonces y nos reunió a tres mamás que teníamos la enfermedad con este diagnóstico. Entonces, de ahí salió la idea de realizar y hacer una asociación de padres para poder ayudar a otros padres. Hoy esta asociación, gracias a Dios, va a cumplir 16 años ahora en marzo. El 14 de marzo fue que salió nuestra personería jurídica que está funcionando y entonces nosotros estamos ayudando y hoy tenemos alrededor de 60 pacientes ya en la provincia de Misiones. Y somos únicos en la provincia que estamos trabajando con este diagnóstico, con esta patología. Además del trabajo de acompañamiento, ¿qué otras tareas desarrollan desde la asociación? Nosotros tenemos la casita FQ, le decimos, donde nos reunimos. Es una casa donde estamos alquilando con el trabajo de los padres, mantenemos. Hacemos rifa, ventas de pastelito, empanada. Tenemos ferias francas, también hacemos. Y con donaciones también de la gente que colabora. Entonces, nos mantenemos con el sostenimiento de la asociación. Desde ahí, nosotros alojamos a los padres que vienen del interior para hacerse la atención en el pediátrico. Por ejemplo, tenemos gente de Puerto Piraí, de San Pedro, con muy escasos recursos, que vienen con lo que tienen para el turno y se quedan ahí. Nosotros tratamos de darle lo que podemos, de contenerlos, de darle la contención que necesita y el asesoramiento. Ahora estamos haciendo también el seguimiento para hacer la renovación de los certificados de discapacidad, porque si no tienen eso, no pueden viajar. Me dice la mamá que no tiene para el pasaje, son 500 pesos y se vence el certificado de discapacidad. Tienen que pagarse. Y ella vive de la pensión de la hija, o sea, están solas, no tiene trabajo, es una señora grande. Y así como es esa situación, tenemos muchos casos más. Bien, ¿cómo es la participación ahora de la asociación en el programa de Carrefour Solidario? Bueno, esto nació justamente viendo las necesidades que hay de todas las familias del interior y los de acá, que nuestros chicos necesitan una dieta hipercalórica. Y la dieta hipercalórica, por ejemplo, contiene un dulce de leche, una crema, una manteca. Y eso para esta situación en que estamos pasando ya es un lujo. Entonces hay madres que por ahí no pueden, o sea, la mayoría, hasta a mí me pasa que a veces no puedo, se compra y se hace lo que se puede. Y me dice la mamá, me dice, Vivi, me duele esconder del otro hijo, del hermanito, para guardarle para el que necesita, que es el que necesita las calorías. Me duele esconderle el dulce de leche, el yogur, esas cosas. Entonces nació esa idea de que a partir de Carrefour Solidario, que invitaba a todas las ONG que trabajen con problemáticas de nutrición, que podamos sumarnos con nuestro proyecto. Entonces presenté ese proyecto de armar un programa de fortalecimiento nutricional, sería a los pacientes con fibrosis quística. Y a partir de eso le haríamos el kit de alimentos necesarios y hacerles llegar a cada uno del domicilio, porque a ellos también les cuesta trasladarse hasta la capital para poder adquirir los alimentos. Porque nosotros también tenemos bolsas de alimentos que les entregamos, pero algunos padres nos pueden llevar. Y en el colectivo, cosas pesadas, no pueden, están con la nena enferma. Entonces eso, es de poder aunar esfuerzo y poder lograr de ayudar y que le llegue a todos y que todos podamos estar bien y que todos podamos lograr lo mismo. ¿Cómo la sociedad, la comunidad puede colaborar con ustedes en esta participación? Bueno, a partir del programa, del proyecto este que se presentó, nos pedían un video de que subamos a YouTube. Entonces tenemos una familia que muy cordialmente hicieron el video, y que es una familia que está dentro del equipo. Y bueno, entonces subimos ese video donde ella invita y cuenta lo que es la enfermedad. Y bueno, es entrar en YouTube, en Asociación Misionera de Lucha contra la Fibrosis Quística. Hay que poner Asociación Misionera porque hay otras asociaciones que son de otras provincias y de otros países donde saltan. Y entonces tiene que ser misionera para que le indique y en ese darle me gusta. La verdad que lo hicimos por Facebook, por WhatsApp y todo, y la gente se sumaron. La verdad que es algo, es emocionante cómo se solidarizan, son muy solidarios la gente de Misiones. Y te conmueve, te deja, no sé, como te digo, es alentador, te da fuerza. Así que uno no está solo, que están todos para ayudar, que la necesidad y la problemática es de todos, que entre todos se puede. Eso es importante. Bien. La fibrosis quística por ahí puede ser confundida con otra enfermedad de tipo pulmonar. ¿Qué le diría por ahí a esas madres que están ante la duda o en algunos otros casos que han detectado que su hijo tiene la fibrosis? ¿Qué hacer? ¿Cómo manejarse? Hoy en día ya está en la cartera de salud, o sea que están todos en conocimiento. Tenemos profesionales desde el hospital de pediatría, el hospital de adultos, también lo estamos trabajando para que tengan conocimiento, participan a los congresos, que tenemos ahora en mayo un congreso de fibrosis quística que se hace a nivel nacional. Entonces todas las provincias, todos se aunan en lo que es el consenso de cómo atender a un paciente con fibrosis quística. Entonces están en conocimiento. Ante una duda, ante cualquier síntoma que sientan, hay que hablar con el médico, ellos van a tener las precauciones y mandar a hacer los estudios. Lo bueno es que de ahora los chicos que nacen son chiquitos, que ya son detectados a tiempo, ya no corren ese riesgo. La cosa es las personas que son más grandes, que por ahí puedan tener los síntomas, que no estuvieron dentro de la ley esta que ya tenemos otorgada.